Así es, Farsa a la Escocesa, es el título de La Comedia, que vamos a estrenar el próximo viernes, 21 a 30 horas, en el Teatro Gualeguaychú. Es una, como dije, una comedia, con el tono que solemos hacerla nosotros, bueno, es una historia donde hay mucho de mentira, mucho de engaño, se mezclan algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con el contenido de la historia. En la cual una familia pobre quiere engañar a una tía que viene de Escocia, por eso se llama el título de Farsa a la Escocesa. Y bueno, de ahí se empiezan a dar los enredos que, bueno, desembocan en un final por ahí inesperado, con algunos coprotagonistas que aparecen y empiezan a, digamos, formar parte de esta historia de la manera que te lo acabo de contar. ¿Esta obra es de autoría de alguien del grupo? ¿Está reescrita? ¿Está adaptada por alguien del grupo? ¿Quién es el autor de la obra? No, no, el autor es Román Sarmentero, que es un escritor reconocido, nacido en Rosario, en el año 62, es un tipo que tiene su historia como escritor. Pero bueno, como toda obra que hace el grupo Ilusiones, tiene nuestro toque personal. ¿Cuántos actores participan? Bueno, somos 10 en escena. Jorge Duboc, Marta Riva, Roberto Buzano, Claudio Guerra, Mario Dahmer, Adriana Díaz, Andrea Frutos, Joaquín Altuna, Fabiana Llorens y quienes hablan. La escenografía tiene, del primer acto es a cargo de Pia Galeano, porque son dos escenografías, tiene dos escenarios, y Carlos Martínez. Y la música y la eliminación, como siempre, por César Álvarez. Mario, ¿por qué la gente tiene que ir a ver esta obra? Porque se va a reír, creo yo. Y generalmente, el público que medianamente nos conoce, digo porque nos sigue, sabe que con nosotros seguramente no vea un despliegue actoral impresionante, pero se va a reír. Hablaban de dos escenografías y demás, esto es una inversión importante. Sí, de alguna forma, sí, siempre hay un pequeño esfuerzo que hay que ir haciendo, pero sí, lo que pasa es que, como te contó Luis, esto arranca con una familia muy pobre, o sea, arranca en una casa pobre, y después termina evolucionando en otra cosa que no vamos a contar mucho, pero hay toda una farsa, ¿no? Así que, ¿hace falta una segunda escenografía? Sí, si hace falta gastar algo de dinero, sí, por supuesto. Recordálos, día, lugar y hora del estreno. Dos de noviembre, que es el Día de los Muertos, no tiene nada que ver con nosotros. No nos eligieron, yo no sé por qué nos dieron ese día en el teatro, ¿viste? Pero bueno, no importa. Bueno, el 2 de noviembre, 21 a 30 horas, Teatro Gualegüechú, 180 pesos la entrada, numerada por supuesto.